Hola gente de Youtube, ¿Cómo están? Bueno, espero que estén muy bien, al igual que hoy es que chicos, en el día de hoy estamos jugando Crash Band Y chicos, estamos en el segundo, debería decir, debería decir tercer episodio ¿Por qué tercer episodio? Pues, había grabado ya un video, hace poco, hace poco ya estaba grabando un video Y porque soy un genio, cuando terminé la grabación, cuando aparece eso del móvil, dicen que guardar video, borrar y eso, por acidentalmente le puse borrar Y miren, había conseguido un montón de cositas, miren, esto es lo que conseguí, no es mucho, y también me había muerto por lava A ver, aquí miren, aquí dice que pensé quemó hasta morir Estuve mirando un poco chicos, en el segundo episodio, dizque segundo, porque ya no existe ese episodio Y pues, mala suerte chicos, mala suerte Mala suerte para mí, para ustedes Y lo que pretendo hacer en este, ya me agarré esta casa chicos, en este, me agarré esta casa Para mí, para mí solito, y para nadie más Bueno, estos son mi compañía, para sentirme solo Y estoy planeando chicos, en un futuro, agrandar un poco esto, hacerlo un poquito más grande Esto, expandirlo un poquito hasta allá Y esto, hasta... No sé hasta dónde, pero espero que sea un jardín muy bonito ¿Y tú qué me ves? ¿Tú qué me ves? Guacho, quítese Es que... Mira, como se me quede volteando, a ver, lo mato Ah, vale Más te vale Te salvaste Y lo que me estoy dando cuenta es que estos aldeanos como que quieren robarse mis cosas Yo no digo nada, pero siento que quieren robarse mis cosas A ver, voy a irme Hay que, hay un montón de creepers A ver, en este episodio de hoy chicos, no sé qué tengo que hacer planeado Ya tenía título para el segundo capítulo Pero, porque soy un genio, lo borré Y eso, lo terminé borrando Porque no puedo hacerme esta cosa Es que soy malísimo Ahí está, por fin Como el tercero, quinto intento, ya lo hice Y chicos, antes de empezar con el video Acordé decirles que Si quieren que haga retos de ustedes Solo déjenmelo abajo en los comentarios Tanto de Minecraft como Blogman Go Voy a hacer cualquier reto Cualquier reto Como por ejemplo Es que no se me ocurre nada Oh no, vine aquí casi Y como vieron chicos, no está nada hecho fuera de cámara Todo lo dejé como anteriormente Necesito un poco más de comida Porque con esta comida de menos va a ser muy poco Bien, acá hago el guatletrop Ojo, me lo hago Lo voy a hacer Jerónimo Uh, lo hice guacho No sé cómo lo hice Pero lo hice Toma Mira, Merpi es muy fácil Sí, muy fácil para ustedes Pero para mí se me complica un montón Por el tema de estarle Este Pues este ¿Cómo decírselas? A ver, ¿cómo decírselas? Digan, soy yo Obvio, sí Maldita araña, me espantaste Pensé que había visto un muerto O algo así Porque de la nada apareció Y luego se fue Ya no lo vi Vale, es que no había dado cuenta de esta casa Como vieron en el anterior Esto ya lo exploré chicos Como ven, miren Hay antorchas y todo eso Y encontré un poco de hierro ahí A ver Es el avance que llevamos Nomás estábamos minando Y de verdad para mí se me hacía muy aburrido todo eso Y pues vamos a ver qué tal Oigan Y si hay algún water drop De una altura Muy grande Como por ejemplo De ahí Estaría muy guay Así que chicos Nos vemos ahí Para hacer el water drop Hop Hop Y bueno chicos Ya estamos aquí En el árbol Donde yo les decía Que vamos a hacer El water drop La biblia Hasta hay un creeper Allá abajo Espero que no me No me termine matando Bueno Pues vamos a ver qué tal A ver Vamos a ver Ahí está ese tío Es que tengo miedo De que cuando vaya ahí O me lo echo para acá Me lo voy a echar para acá ¿Están listos? Lo voy a hacer en 3 2 1 No sé cómo le hice A ver Otro A ver Ahora es de esta altura Hola Sí me lo hice Pero este creeper Me va a dar un tortazo Adiós creeper Adiós Aunque eso no es nada Podría hacerlo Mucho más arriba Lo hago Lo hago Desde Es que no sé Ah Desde esa casa Voy a hacerlo Desde esa casa Sí está más alta Que la montaña Vamos allá Y chicos Ya estamos aquí En la casa Para ver A ver Sí que es una altura Muy alta ¿Están listos? En 3 2 1 Vamos No sé cómo le hice No me pregunten Cómo le hice Ni yo mismo sé A ver A ver Espérenme A ver Ya está mi hierro aquí Vamos a guardarlo Casi le pego al aldeano Eh ¿Por qué no puede abrirlo? Quítese Ah Era por eso Amigo Vale Tengo 18 de hierro Está muy bien Ahora vamos a poner a cocinar esto Y esto Ahí está Y creo que esto sería todo A ver Llevamos 8 minutos de video Así que no creo que Debe ser muy poquito Y además porque voy a hacer varios cortes Y todo eso A ver No sé si acabar el video aquí O creo que no Que no lo sé Que tampoco quiero dejarlos con video corto Es que así además tengo cosas que hacer chicos Y No sé O mejor sí ¿Se congeló? Ahí está A ver Vamos a ver Y chicos Espero que les haya gustado mucho este video Si les gustó Regálenme su like Y además chicos Si quieren Que haga retos de Minecraft Y de Blockman Bússola Dime acá abajo En los comentarios Y yo con mucho gusto Haré Ese reto Aunque sí Eh Se me duplicará Pero Espero que lo logremos Y también Váyanse suscribiendo Ya que falta muy poco Pero muy poco Bueno quizás para mí sea Para mí no es un poco Pero falta muy poco Para llegar a los 500 subs Para Vamos a llegar a los 500 subs Para superar a Rana Aunque nunca lo voy a lograr Pero Se va a soñar ¿No? A Rana no Te voy a alcanzar Me falta muy poco Aunque tú ya llegas a los 500 Y felicidades por los 500 Pero a mí ya no me falta casi nada Para llegar a los 500 subs Así que chicos váyanse suscribiendo Para llegar más rápido A los 500 subs Y nos vemos Hasta la próxima Bye A todos Aldeanos Estad felices